...este micro, porque me estaba como durmiendo arriba de Moria, entonces me desperté para ver el musical. ¿Porque no le interesaba la charla? ¿Por qué se dormía? Me estaba como durmiendo, la verdad. Fue como un nonito que me agarró y bueno, después... ¿Le agarra habitualmente cuando no hablan de usted o en general con cosas que puedan pasar con Matías Salé? No, señor... No, no, no entendí. No, cuando no hablan de mí, pero es interesante, yo estoy muy activa. ¿No les pareció interesante? Bueno, era una declaración de amor entre ellos. Sí, pero me aburrió un poquito, era como que me dormí un poco. Pero bueno, tengo derecho, ¿a usted no le gustan las empanadas no sé qué de batata? Y a mí no me gustó la declaración. Habitualmente no me pasa dormirme en el programa, pero la entiendo. Lo que pasa es que en un principio no le creí, porque como dice, ¿por qué me dejaste? Nos adoramos y después resulta que nos adoramos pero no podemos estar juntos, la verdad que no le entiendo la historia básica. Entonces cuando no la entiendo, cuando no comprendo, me aburro. Pero bueno, vamos al baile, dijo la muñeca. Coach, difícil hacer el videoclip sobre un tema... Mire cómo se ríe el señor Tinelli, qué linda sonrisa que tiene Tinelli. ¿Está bien, Graciela? Sí. No, estoy recién despertada. Votación, Graciela. Pero bueno, me gusta verlo y me gusta su sonrisa, señor Tinelli. Bueno, Graciela, muchas gracias. De nada. Bueno, difícil coreografía, ¿no? Entonces lo mejor de esta coreografía fue todo el saltimbanqui un poco y la diversión, ¿no? Que tienen que tener esto que es medio todo como saltadito, como Danica Dorada, digo. Lo que no vi es, tal vez por edades diferentes, lo peor, digamos, entre los dos, entre la niña que es muy jovencita y él que tiene unos años más, a ver si es una diferencia en eso que en este tipo de clips son como más parejos. Pero la nota, Hop, nadie la sabe. Ahí está, señores. Voto secreto de la señora Graciela Alfaro, que lo vamos a conocer hoy, el voto secreto de Graciela. Hoy tenemos sentencia. ¿Cuáles eran los sentenciados? Votación del señor Ricardo Forma Borracha. Hola, Ricardo. La extrañaba, Graciela. Sí. Por lejos. ¿Cómo estás? ¿Te puso la mano? Yo no puedo trabajar así, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me sacás la mano de ahí, por favor? No puedo ponerme derecho. El aire es libre. No, no, pero de acá para allá es libre. De acá para acá es mi aire. No, no, perdón. Acá está. El aire hasta acá es libre. Hasta acá. Hasta acá, perfecto. El aire es libre. Te toco o no te toco. Ricardo. Y si te ocurra mojarme con perfume ni nada como hiciste ayer, te digo. Pero por favor. Pero ni si te ocurra, Ricardo. No le tiras perfume, Graciela. No. Y porque traes... Y los perfumes se pueden hacer macumbas. Te digo, entonces, ayer me tiró una gotita hasta la cabeza. Ese perfume es horrible, entonces pongo el mío que me gusta más. Perfecto. Ricardo, ¿vos está parado? Porque Rita Lee lanza perfume. ¿Le está tirando perfume? ¿Qué te ocurra? ¿No? No, le está tirando en serio. Sí, sí. Me acaba de manchar el traje. O alguien le dice a esta mujer que se deje de joder. Ah, ¿es en serio? No, no, es en serio. Me acaba de manchar el traje. Bueno, te pago la... No sé qué. No sé la cosita. Bueno, bueno. No, no, pensé que estaban haciendo un chiste. Y siempre, yo siempre pienso que está haciendo un chiste, pero bueno, había que por ahí se le cabe el humor. Bueno. Ricardo. No, pensé que era una broma. Yo pensé que no le... ¿Qué le tiró? Es una broma. No, ya sé, pero le manchaste el traje, no por eso. No, no, quiero ver la mancha. No hay ninguna. Bueno, no, no, está bien. Después la vemos, la mancha se la mandó, la sacamos con tinto aéreo Melville. Claro, muy bien. Se nota, se nota la mancha. Don Quijote de la mancha. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Matías? Bien. Este... Por mi amistad con Matías, me parecía no correcto ir. Este... Pero quizás diga que yo le rogué, me pareció muy fuerte. Pero bueno. Me encantó el acorio. Realmente, Matías, estás logrando. Cada vez que bailás, bailás mejor. Tus pasos, tus movimientos. Muchas gracias. Aunque no tendrás la idea que tiene ella, pero parecen dos pendejos bailando. Genial. Hubo unas pequeñas cosas en un truco que salió medio sudo, así que te debes bajar, aunque no quisiera, pero bueno. ¡Nueve! Señores, un nueve. La voz. El otro día Ricardo se reconoció muy amigo de Matías. Tan buena onda. Sí, sí, tenemos... Ya aclaramos nuestras diferencias y las hablamos en el verano y después ahora también. La verdad que me gusta muchas veces cuando Ricardo tiene unas actitudes y me parece que está... Nada. Me parece que cuando también sale el personaje, que a veces nos ponemos todos para estar en este programa y en esto para no lastimarnos tanto, me parece que encontré una persona desde otro lugar muy buena. Qué bueno. Muy bien, señores. Nueve. Votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Matías, Laura y Marcos. Felicitaciones por Córdoba, Aníbalé, que la rompiste el fin de semana. Muchas gracias. Tenemos el mismo productor, Farón y Rottenberg, y me van contando lo que genera. Es difícil ir atrás del teatro de Aníbal, no quiere ir nadie porque arrasa en todos lados y también nos pasa a nosotros, así que felicitaciones. Bueno, pero somos todos... Hay mucho talento en la Argentina dando vueltas, así que es un momento que me pasa hoy a mí. Está bueno. Felicitaciones. Y gracias por decirlo públicamente. No, qué bueno. Bueno, yo sí quiero pedir disculpas, Marce. Digamos, en el momento que estaba el idilio, yo estaba como más distraído. Porque la verdad que yo... Viste que los idilios los trato de no asumir. Pero bueno, volviendo a los chicos. Me encantó la corte. Dice que estabas complicado con que el videoclip, no sé, no era el que te tocaba o no te dejaba de tocar. A mí me pareció que les calzó perfectamente, que tienen una energía... Hubo algunas pequeñas cositas, pero me parece que tenía que ver con el espíritu de ese video. Y a medida que van pasando las performances, vas creciendo. Y eso está bueno para alguien que está aprendiendo a ser un bailarín en una carrera que es muy complicada, cuando hay que hacer de todo y también ponerse las corazas. Disfrutá de la vida. Matías, mirá, hay una sola vez. Y la verdad, hay que disfrutar y dejar lo que va mal afuera. ¡Sí! Señores 15, hasta acá. Esta es la noche en la sentencia y se viene el voto de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Mati, Laura, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien. Me da bronca, pobrecí, la indefensa. Me puse del lado femenino, digamos, con el tema de toda la charla que hubo. Está bien. Porque creo que las mujeres somos muy sensibles y a veces nos duele el corazoncito. Sí, sí. Y creo que vos sabés que es verdad que Sil la pasó mal. Sí, 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 claro, claro. Entonces me dio cosita que nadie la defendía. Lo vi tan apasionado al señor Desaire. No, pero cómo no, si yo la defendí. Que yo porque no me gusta levantar la voz para meterme mucho porque después siempre me reta Juanita. Pero Sil, acá desde el corazón te banco. Bueno, me gustó. A vos también te re banco y vos lo sabés. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Igual que la banca de esa Silvina también a mí me hace bien, así que está todo bien. Porque es una divina, es esas mujeres que tienen como un carácter que parece que se llevan el mundo por delante, pero que tienen un corazón sensible y a mí me gusta la gente que va al frente y que es sensible a la vez. Me gustó, me gustó el espíritu, me parece Marcos que recreaste bien esto que se pide en el videoclip. Me encantó cómo bailaron, hubo cositas solamente tuyas como para tener. O sea, una subida sucia, una bajada sucia, la pasadita por atrás que le faltó el enganche de un lado del brazo. Porque tengo un hombro que cuando hice el truco también en el último ensayo se me sale el hombro derecho del lugar. Y en el truco ese sí, pero bueno, nada. Pero creo que lo más importante, que era el espíritu del clip, la alegría y te quedaba fenómeno el personaje y Laurita es casi una chica de high school. Me estaba dando vuelta medio punto para abajo, pero lo voy a poner para arriba porque te quiero, Marcos. ¡Nueve, señores, veinticuatro! ¿Y qué iba a opinar de todo esto, de este baile? Se viene el voto de la señora Moria Casano. Hola, Moria. ¿Cómo vas, Matías? Quiero decirte que desde la última vez que viniste fui a lo de la doctora Diana Chubri y Daniel Meaglia y bajé tres kilos. Te veo, mi amor. Recién estaba acá la señora. ¿Bajaste tres kilos? ¿Bajaste tres kilos? En serio, no sé si lo dejé. Te felicito. Pero te felicito, no, porque estabas bien. Yo no tengo una cosa con la... Me parece que no hay que tener la presión de las dietas, ni de la gordura, ni de estar perfecto, porque eso no existe y estamos mandando un mal mensaje. Y lo hacías muy bien, pero te encontraba simplemente como más pesadito, pero no quería que te sometieras a ningún tipo de presión, porque ya estar trabajando... Lo que pasa es que cuando uno hace giras, come muy a destiempo y eso hace que tengamos unos quiritos de más. Pero se te nota y piensa que estás en el blanco, lo disimula. Está bien, está bien que el blanco aumenta. Gracias a Chubri. Bueno, Matías y tu compañera, Laurita, placer saludarlos y Marquitos. ¿Cómo vas, Rey? Bueno, me encantan las coreos que ponen... Es jugado, Marcos. Marcos siempre tiene una vueltita de rosca, así que felicitaciones al coach, que siempre tiene un desafío personal contra todo lo que le establecen y es bien lanzado. A mí me encantan los coach que se reinventan, y Marcos es un caso de ellos. En cuanto a Matías y Laura, están muy compenetrados, está muy bien la relación entre ustedes. Hay una cosa, Laurita, que te querría marcar. Matías tiene mucha mayor reciprocidad hacia vos que vos hacia él. También todo el tiempo miraste adelante, y él todo el tiempo miró adelante, obviamente como lo requiere el clip, y también un poco a vos. Te sugiero que te conectes un poquito más con él, porque él todo el tiempo tiene tu mirada y vos en ningún momento se la devolviste. En cuanto a la relación que tiene entre ustedes, perfecta, buen reconocimiento de pista, buena energía, bien Matías con todos los contrapacitos que me hiciste. Felicitaciones. De cualquier manera, yo los respeto muchísimo, tanto a Silvina como a Matías, pero no les creo. Lamento porque, pero bueno, igual a mí también lo del romance me va un poquitito, pero no creo porque, no creo, no sé, hay una cosa que me dice que no creo. Así que estoy un poquito de parte del señor Zaire, ¿cómo va Zaire? Nelson, Nelson. Ah, Nelson, ¿cómo le va? El que le encanta, usted está con la muerta del señor Tinelli, perfecto, hasta la muerta del señor Tinelli. Zaire, placer, yo estoy con usted, Zaire, yo le pongo Zaire. Besito. ¡Nueve señores, 33 puntos para Matías Zaire, Laura Fernández. Gracias, Matías, gracias. Gracias a mi equipo, a Marcos Borosito y a mi compañera, Laurita Fernández, que la verdad que trabajamos en cualquier horario. Yo quiero mandar un beso enorme a toda la gente de Paraguay, de Unicanal que me están mirando ahora. El programa M a ganar que se da los sábados allá en la cadena de Artear que repite todos tus programas. Marcelo, te aman allá. Así que a toda la gente de Paraguay, Hugo Barrientos y la gente de Mariscal López Shopping, gracias por darme a este lugar y los chicos se acomodan a mis horarios, a todo lo que hago, así que muchísimas gracias. Gracias, Matos. Bueno. A los hermanos Bernucci que me cortan el pelo como pueden. Muy bien. Y con Laurita entonces nada, después de esto olvidate.